¿Qué es lo que se está vinculando con el caso Negreira? No, no, no está en el comité, no está en el comité. Se ha querido mezclar mi ascenso con lo otro que es rotundamente falso. ¿Qué es lo que hacías con Javier Enriquez? Lo que hago ahora con mi psicólogo deportivo, hablar un poco de las emociones, de cómo te regulas en un partido, cómo afrontar la presión. ¿Cómo hacías esas consultas? En ningún momento has recibido ninguna consigna por parte de Javier Enriquez respecto a algo que tenías que hacer en un partido del Barça o de un rival del Barça. Jamás. Si yo en algún momento, quien sea, a mí me insinúa cualquier cosa en relación a favorecer a algún equipo, no tardo dos minutos. A los dos segundos cojo el coche y me veo el juzgado a denunciarlo. Con el caso Negreira, que no tengo absolutamente nada que ver, que yo creo que cuando empezó eso, no sé más o menos el dato, pero yo a lo mejor estaba haciendo la comunión. Yo llego en una etapa posterior, se ha llegado a decir que mi ascenso internacional ha sido por hace seis años, o sea, que te dejes la piel y que haya gente que intente machar tu honor. ¿Cómo ha afectado esto, por ejemplo, a tu familia, Javi? No sé si nos están viendo madres, padres y tener un hijo que se pongan en una situación cuando hay alguien que intenta desprestigiar el honor de una persona con todo el esfuerzo que eso conlleva. Soy muy rotundo. No tengo absolutamente nada que esconder. No he hecho absolutamente nada. Esto es una jugada excepcional, que la gente lo que espera es que yo pite penalti o pite una expulsión y no voy a hacer ninguna de las dos. Entonces, pues para el control de partido, para intentar evitar sacar tarjetas por protestas de jugadores y entrenadores, lo que me viene a la cabeza en ese momento es, voy a explicar concretamente a la jugada por qué voy a hacer esto, porque para mí no era en ningún caso motivo de expulsión, porque me parece un lance del juego, una acción temeraria simplemente. Y claro, la gente va a entender que me han llamado por una amarilla y yo lo que no quería entender es que nos hemos saltado el protocolo. No, no, mi compañero cree que es roja y yo les digo y para mí no es roja, es simplemente amarilla. Entonces, si la explico y salgo al terreno del juego y rojo en el partido con un córner y expulso a Yine por doble amarilla y los entrenadores me la aceptan, los jugadores, si ven a sus entrenadores que han entendido la explicación y no me realicen ningún gesto de desaprobación o de disconformidad, ellos lo van a transmitir a los jugadores. Con lo cual, el resultado final yo creo que fue positivo. Es cierto que es una jugada inusual, es cierto que es una jugada excepcional, pero que la gente no espere que cada vez que vayamos a un monitor expliquemos la jugada. Pero fuiste natural, el entrenador está contento, la gente lo entiende y la jugada es excepcional. Entonces, ¿por qué el reproche público de Medina, por ejemplo, de tu jefe o de otros compañeros? Bueno, pues porque también debo de aprender de estas situaciones. Quizá tengo que tener la cabeza más fría y no dejarme ir por esos impulsos y seguir unas directrices que están marcadas. Eres uno de los árbitros que protagoniza los famosos vídeos de Real Madrid Televisión. ¿Has visto alguno de los que te han dedicado? Sí, he visto alguno, por supuesto. Al final te llega. Uno vive al margen, pero al final te acaba llegando. ¿Qué sientes cuando ves esos vídeos que forman parte del canal oficial, de la televisión oficial de un club como el Madrid? Yo, honestamente, llevo 30 años arbitrando y todos los que estamos en Primera División tenemos una dilatada experiencia, muchos años aguantando carretas y carretones y lo que diga un vídeo de este tipo, honestamente, no nos afecta. Esa es la realidad. Creo que no es el escenario perfecto para arbitrar un partido de fútbol y ya no por nosotros. Sino por la crispación que se genera y no hablo solo del Real Madrid. Hablo de todos estos titulares, todos estos medios, todos estos community managers que a veces lo único que hacen es incendiar las redes de todos los equipos o de la mayoría y generan un caldo de cultivo que es súper negativo, ya no para nosotros que vamos con seguridad al campo, sino para los compañeros que lo sufren los fines de semana. Y eso de decir que no, esto no afecta en el fútbol base, créanme que sí afecta. Porque al final están poniendo a la imagen del árbitro como alguien, como un enemigo. Y eso es súper negativo, ya no para nosotros, que al final estamos acostumbrados a lidiar con todo tipo de críticas. De mí se han dicho barbaridades, barbaridades antes del 15 de febrero, barbaridades. Y me han resbalado siempre, porque sé que va en parte dentro de mi profesión. Todo lo que ha pasado a partir del 15 de febrero, eso sí que no está incluido dentro de mi profesión. Cuando te toca un partido del Real Madrid, ¿te angustia esa noticia? ¿Sabes que te viene una semana dura? ¿Cómo afrontas cada vez que te toca evitar al Real Madrid? Con la misma naturalidad, y te lo digo honestamente, que con el resto. Deseando que el partido salga lo mejor posible, deseando que salga limpio, que no hayan jugadas grises, como dice Isaac y como decimos en términos futbolísticos, porque al final las jugadas grises son las que al final, hagas lo que hagas, estás vendido, y que salga lo más limpio posible. Y en algún momento, en alguna conversación con jugadores, en el descanso, si yo lo único que quiero es que salga bien... ¿Notas crispación de los jugadores del Real Madrid o de su entrenador hacia ti? Para nada, y eso es algo que me gusta enfatizar, porque el caldo de cultivo generado es una cuestión más mediática que la relación directa con los jugadores. ¿A quién le gustaría formar parte, no sé si como presidente o de otra forma, en la Real Federación Española de Fútbol? A mí ahora mismo, si me preguntas algo que es mucho más difícil, me gustaría tener la posibilidad de ser un isco. Fijaros lo que está haciendo ahora mismo en el campo. Yo echo mucho de menos el verde, y de la misma forma que echo mucho de menos el verde, si la familia del fútbol cree, opina, entiende que podemos sumar en algo, lo haremos. Pero ya te digo, yo creo que ahora mismo en la sociedad en la que tenemos es momento de consenso, momento de unir, momento de dar ejemplo como país, con hermanos portugueses, con hermanos marroquíes, como ha dicho también en este caso el alcalde que tenemos que hacer, pues ojalá podamos. Y es imposible, me habéis pedido hoy estar aquí, me lo ha pedido un gran amigo como es Juan, es imposible decir no a poder estar aquí con todos vosotros, aplaudir a los premiados, a los que se han quedado a milésimas de haber sido premiados y que van a seguir luchando con sus familias detrás para hacerlo. Eso es lo único que os puedo contar, ya te digo, y en el fútbol es que no existe el pasado. Mar lo sabe, Mar ya sabe que tiene dos días para llegar a Vallecas, tiene la duda, día a día, con un equipo de fisios. Darle un abrazo a Gaby, que es lo más reciente, claro que hay muchos más lesionados, pero ahora mismo a su edad, decirle que va a volver más fuerte, seguro, y eso es lo que podemos hacer. Si es que en el fútbol no hay pasado, solo nos sirve para entender un pelín el presente y el futuro es a las tres que Raúl coja un avión, vuelva, se junta con Ozuni y mañana pelear por un nuevo reto. Y eso es lo bonito del fútbol y eso creo que es lo que nos atrae a todos los que estamos hoy aquí, intentar hacer un fútbol mejor y es que encima tenemos la suerte en España, porque es un paradigma cultural, que si hacemos un fútbol mejor, hacemos una sociedad mejor. Gracias.